¡Aplausos! Estás muy morena, estás cambiando de raza, ya te lo digo. Pero que casi que amorez, que estoy normal. Pues ten cuidado con quien te juntas cuando estés bronceándote y tomando el sol. Por favor, nos tenemos que hacer un plano a las tres. Esto es como el corte de lava, ¿verdad? Bueno, va. Hablemos del programa de ayer, Cristina, que nos dijiste que iba a estar emocionante, pero lo de ayer no fue emocionante, eso fue más. O sea, yo estuve toda la noche ahí con la lágrima a punto de caer. ¡Esto no se hace! ¡Y yo también! ¡Ah, no! Es que yo sí lloré. ¿Pero qué? ¡Ay, que vuelve! Es que me emociono mucho. Vengo a llorar de casa, pero ¿puedo volver a llorar otra vez? No, 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 mejor que no llores. Además, si llorases tampoco pasaría nada, pero es mejor que no llores. Que no, Frankie Winnie, que de verdad, que no insistas. No voy a llorar más porque se halla ido a Hitori Charo. Es que yo me emociono. No, no, claro. Porque yo quiero mucho a mis aventureros. Y ayer me emocioné en casa, viéndome emocionándome en la tele. Esta paña en espejo público me emociona otra vez de emocionarme. Y así todo el rato. Es un no parar de emociones. Pero vamos a situarnos, vale. Ayer empezaron la aventura cuatro parejas, pero solo dos fueron finalistas. Ángel y Bea, los cuñados, y María del amor, y Yaren y las canarias. Así que las dos parejas eliminadas y que ya han abandonado la aventura para siempre, han sido estas. Para siempre. Ay, Lore, hay Ángel, los blogueros, y hay Hitori Charo, los desconocidos, que ahora ya son más que conocidos. Ahora ya los conoce la gente y se conocen entre ellos. Mira, no se conocían y ahora sí. Pero no que no peguen después.